Hola, saludos a todos y bienvenidos a otra edición de Primetime. Nosotros siempre, miren, ya listos para llevarles la mejor información y siempre agradecidos también por su fiel sintonía. Bueno, arrancamos la semana. Eso, así, oye, tenemos un programa, oye, tenemos unos bozarrones, tenemos al grupo de los tenores. Sí, vienen por acá. Que tiene, ya tú sabes, ese bozarrón bien bonito. Y también tenemos una obra de teatro muy interesante porque ha roto los récords de películas en diferentes países en que se ha hecho la versión. Un proyecto muy interesante que tienen que estar ahí pendientes. Definitivamente vamos a tener aquí en Primetime a mucha gente talentosa. Antes de conocerlos hay que saber todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y eso lo hacemos con el Primetime Update de hoy. Beats y Kim Kardashian recientemente anunciaron la primera colaboración personalizada para Beats Fit Pro. Se trata de Beats Kim y lo describen como los audífonos más modernos de la historia de la marca. Esta colaboración mezcla la tecnología de alta calidad de Beats y la estética minimalista que caracteriza a Kim Kardashian. Los audífonos ya están disponibles en las tiendas físicas y online de Apple y cuentan con tres colores neutros. ¿Los usarías? Marc Jacobs celebra su 40 aniversario y lo hace mostrándonos una pieza muy heroica. En colaboración con Nego, el dúo dinámico ha creado una versión moderna de una de las piezas más destacadas de Marc Jacobs en una colección de los años 90. Y se trata del Superman Sweater. La pieza conserva su diseño inicial, pero esta vez, aparte de contar con el escudo de Superman en el pecho, también cuenta con las letras de Marc Jacobs cosidas en la parte trasera. El Superman Sweater es la última entrega de una serie de colaboraciones de archivo de una edición especial de Marc Jacobs para celebrar sus 40 años. Mira para allá, la Kim sigue facturando. Es increíble, es una máquina de hacer dinero. Sí, pero la realidad es que sí lo distribuye muy bien. Ya tiene, yo digo, como el huevito bien repartido en todas las canastas. Ya se puede retirar, se acuesta y mire, sigue logrando. Mira, y te pegan los audífonos con tu ropa hoy. Se la voy a dar. Me encantó la paleta de colores que he escogido. Está muy bonito, está muy old money el estilito. Pero bueno, voy a hacer un puntito aparte porque les quiero contar que sube a escena una obra que nos hace preguntar, ¿revelarías tus mensajes frente a todos? Ay, ay, ay. No sé, pero para hablarnos sobre esta nueva propuesta teatral, le vamos a dar la bienvenida al actor y productor Carlos Acevedo. Bienvenido a Prime Time. Gracias por invitarme, muchas gracias. Qué bueno tenerte aquí, compañero y amigo de hace muchísimos años y de 1800, ¿qué te importa? Sí, importante. Tiempos de la Universidad de Puerto Rico, qué bueno. Y estamos platicando porque me alegra mucho. Yo vi esta obra, película, yo la vi, vi la versión francesa y me pareció, las actuaciones son hermosas, los actores que hicieron esta versión es muy bonita. Y obviamente el punto de partida de la obra es sanguinario. O sea, están todos en una mesa y vienen y dicen, bueno, vamos a jugar. Y a mí que me gustan los juegos, pero este juego es, vamos a abrir el celular. De forma inesperada, porque yo creo que es algo que no planificaron, no fueron a hacer eso. No, 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 improvisado totalmente, totalmente. El juego es, vamos a poner los teléfonos celulares encima de una mesa, mientras compartimos y cenamos, viernes en la noche, y todos los mensajes que llegan por WhatsApp, por texto, llamadas telefónicas, telefónicas, todo, tenemos que leerlos entre todos nosotros. Y entonces ustedes se imaginarán cuántas cosas pueden haber en esos teléfonos que empiezan a salir, que uno quiera ocultar, y efectivamente empiezan a salir, así que todos los libros empiezan a salir entre todos los amigos, y de un principio de la obra en donde estamos todos tan festivos y tan chévere todo, al final estamos agarrándonos y ya tú sabes. So, que diríamos que es una comedia que tiene su drama también. Es una comedia, pero como es de la vida real, o sea, tú te ríes hasta de las tragedias a veces, y entonces, este, salen unas revelaciones que el público dirá, oh my God, mira lo que pasa, y te da risa, porque es parte de la vida real. Claro. So, aún en la parte dramática, como quien dice, de la obra, yo sé que la gente se va a morir de la risa también de eso, porque lo puede haber vivido, o alguien cercano a él o ella lo ha vivido. Y por eso son perfectos desconocidos. Estábamos hablando, que fue lo que mencionaste en el inicio del programa, esto ha roto récords, o sea, quiero hablar un poquito del trasfondo de lo que es esta pieza que se estrena por primera vez aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, gracias por la pregunta. Mira, esto fue una película italiana, no me voy a atrever a pronunciarla en italiano, pero el fetis con el juici, bueno. Por ahí. Entonces, automáticamente se convirtió en un fenómeno, porque otros países empezaron a grabar versiones de esa película en sus países. Entonces hubo una versión española, una mexicana, una francesa, y por ahí siguió, y siguió, y siguió. Recientemente, hace como un año, le dieron el título del libro récord Guinness, como la película de cine, incluyendo las americanas, todas, en toda la historia, que más versiones se han grabado alrededor del mundo. Buenísimo. Veintiséis versiones hay de esa. Es que el tema es universal, yo creo que a cualquier civilización del planeta se va a ver identificada en que están en una mesa cenando, que es lo que hace todo el mundo, y luego el tema del celular, que es una cosa, pues, obviamente muy privada, y de por sí el punto detonante es increíble, porque ya tú sabes, ya tú te vas a quedar ahí como espectador, y me parece que es buenísimo, ya tú no te vas a ver, ya tú sabes que lo que va a haber ahí es sangre, o qué sé yo. Incluso una de las cosas interesantes es, por ejemplo, ves la versión turca, y tú dices, Dios mío, que parecidos son a nosotros, y te vas dando cuenta que alrededor del mundo la gente vive las mismas situaciones, y tiene los mismos miedos, y los mismos secretos, y todo es como con secretos, ¿verdad? Alguien hizo una versión de teatro en España, y también se convirtió en un fenómeno, tanto que el italiano que había hecho la versión de cine primera, la cambió a teatro también y la hizo en Italia, entonces ahora es la versión de teatro la que está reándose, y yo estuve veando los derechos de ella, y gracias a Dios los conseguí con Italia, y dije, el estreno para Puerto Rico, aquí va. Y con un elenco que de verdad está espectacular, tenemos ahí un Víctor Santiago, Yare Filippetti, Mónica Pastrana, Ernesto Concepción, Juanita Sáenz, Francis Rosas, y este servidor dirigido por Miquel Difut, que fantástico, la dinámica del grupo es divina, estamos pasándola súper, 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 es como un relajo todos los ensayos ahí, y ese mismo relajo es el que queremos transportar al teatro para que el público reciba toda esa energía chévere. Y arrancan ya este próximo 31 de agosto. Estamos dos fines de semana en el Teatro Tapia, desde el 31 de agosto, después vamos para Mayagüez el 12 de octubre, y por ahí pensamos hacer una girita por otros lugares, e incluso la vamos a llevar a Orlando, Florida. Muy bien, pues vamos a estar atentos a todos estos QR codes aquí en pantalla para que puedan separar su boleto, y entonces puedan disfrutar de Perfecto Desconocido, y también apoyen al talento y teatro puertorriqueño. Esta va a ser la versión boricua. Sí, va a estar muy buena. Acá les va a hacerla en cine. Bueno. Ojalá, ¿verdad? Estaría súper interesante. Sí, pero gracias. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, de verdad, muy emocionado de haber venido aquí. Gracias y mucho éxito con lo que están haciendo. Gracias igual, que les vaya muy bien. Que te diviertas muchísimo con esa corillo. Bueno, ahora pasamos con Gabriela. Los chicos de Caribbean Tanners llegan aquí a nuestros estudios para delictarnos con su música al regreso en Primetime. Gracias por seguir acá con nosotros. Estamos de regreso en Primetime. Y bueno, nosotras estamos muy bien acompañadas de los chicos de Caribbean Tanners. Bienvenidos nuevamente a Primetime. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Gracias, un placer. Encantadísimo. Me encanta cuando vienen así toditos. Tenemos casa llena y mucho sucediendo. La realidad es que estamos listos para este próximo domingo. Es que tenemos una cita con ustedes. Va a ser algo íntimo en esta ocasión. Así que de momento ya los hemos tenido en pasadas ocasiones. ¿Dónde está la variación para esta nueva presentación? Pues tenemos un show muy divertido solamente con cinco músicos donde vamos a estar nosotros ahí pegados al público y van a escuchar un repertorio bien variado. Desde bolero, va a ver siempre le metemos algo de ópera porque es lo de nosotros, pero esta vez nos va a escuchar hasta cantando salsa. Qué común y cantando. Estamos practicando un poco el ritmo ahí para que quede sabroso. Yo espero ver algunos pasitos porque tú sabes que ellos siempre se coordinan y de momento, wow, toditos coordinantes. Son pasos prohibidos. Me encanta porque siempre están buscando maneras de diferenciarse, de hacer cositas diferentes y como bien decías, en esta ocasión es algo más íntimo y creo que para que eso se dé de una manera positiva y como se supone, hace falta química entre ustedes y ya llevan mucho tiempo de conocerse la universidad, de mandar un DM. ¿Cómo es que se da este Junté? Mira, pues comenzó en el 2015. Fue casi por accidente, de verdad. Estaban buscando cantantes que cantaran los himnos. Ese año partía la delegación de Puerto Rico a los Prolímpicos en Toronto. Entonces, estaban procurando artistas que cantaran los himnos y nos hicieron un acercamiento. Gabo me contactó, llamó a los muchachos. Mira, vamos a dar un himno, vamos a cantar los himnos si pueden. ¿Es este día, tal fecha? Ah, pues sí, vamos. Ensayamos, los cantamos. Ese día que estamos ahí en Fortaleza con todos los artistas, todos los deportistas. Terminamos de cantar y la prensa se nos acerca y nos dice, ¿Quiénes son ustedes? Nunca los habíamos escuchado y nosotros así, no teníamos ni nombre. Y a Gabo, ahí mirando para las palmas en la fortaleza, se le ocurre decir, Caribbean Tenors. Y así nos quedaron. ¡Qué espectacular! Dices que fue un accidente, pero ojalá vengan más accidentes como estos, porque la realidad es que ha sido un junte espectacular que tienen mucho que ofrecer. Ahora bien, estábamos hablando fuera de cámaras y a mí me encantaría también educar un poquito al público, porque ustedes, cada uno, quizás tiene rangos de voz diferentes y yo creo que eso es lo que le da versatilidad y magia al grupo. Pero sin embargo, también hay cositas que comparten. Vamos a adentrarnos un poquito más, porque un tenor es un tenor. ¿Dónde está la diferencia? para lo que es un tenor, la palabra tenor viene del latín, tenere, que significa aguantar. ¿Por qué? Porque el tenor viene siendo la voz masculina más aguda y generalmente cuando escuchamos a los tenores, pues dicen que les gustan aguantar esas notas agudas. En nuestro caso, sí somos cuatro tenores, pero cada uno tiene su voz particular. Por ejemplo, Carlos, y en mi caso también, nosotros nos especializamos más en lo que es el repertorio de la ópera o del canto clásico. En el canso de Kedward, que también es tenor, pues él tiene más experiencia en lo que viene siendo el mundo del teatro musical. Y en el caso de Gabriel, que también es tenor, pues es una mezcla de ambas cosas. Que si van al concierto, pues pueden ver todas esas facetas que tenemos como cantantes. No, es que a mí ya me creo curioso. Se complementan espectacularmente. O sea, yo estoy escuchando el tenor en salsa, ya yo estoy aquí imaginándomelo. Está bien, reponemos nuestro twist, ¿verdad?, a esas canciones populares con nuestras voces clásicas. Entonces, como bien decían, son voces diferentes dentro de un mismo rango, si se puede decir así, que se complementan muy bien. Ahora bien, al momento de ustedes armar un espectáculo como el que vamos a estar viendo el domingo 25 en Monero Café Teatro, en Bar, ¿qué ustedes toman en cuenta? ¿Cómo ustedes deciden cuál va a ser ese repertorio de canciones para que el público termine satisfecho? Mira, hacemos un escogido entre todos, pero ya cuando venga la canción que vayamos a montar, no importa cuál sea, ya como que como llevamos tiempo juntos, ya casi cada cual sabe para dónde va y lo que va a hacer. Si es una parte más popular, pues entonces ya se la asignamos a Kedwe, y si es una parte más dramática, entonces va a Christian. Si es una parte más romántica, a lo mejor la hago yo. Entonces ya sabemos por dónde va cada cual, pero es un escogido dentro de las favoritas de Kedwe, las favoritas de Christian. Es un trabajo en equipe, y siempre tiene que haber el elemento que podamos elegir una canción que sea bien cantable, o sea, que podamos hacer armonías, que podamos sostener las notas agudas como un tenor, mezclado pues. Y que la gente también cante con nosotros porque vamos a tener un repertorio variado, como dijimos, de salsa, vamos a cantar canciones de José José, de Christian Castro, de Luis Miguel, así que va a ser muy divertido. Golero, balada, salsa, clásico, así que hay de todo, no se pueden quejar. Y lo cool de este show es que es la primera vez que estamos en un espacio tan íntimo, porque siempre estamos en los teatros, en la orquesta, en la televisión, entonces dijimos, vamos a hacer algo más personal, que podamos tener ese contacto con nuestro público, que nos ha apoyado tanto, y estamos bien emocionados. Y por eso el título, que le hace honore al espacio, porque el Monero Café es precisamente eso, el público tiene esa oportunidad de mientras están dando sus traguitos, estar interactuando con ustedes, viéndolo bastante de cerca, así que bueno, ya yo voy a estar esperando ese repertorio, las canciones, los outfits, porque ustedes siempre también están de punto en punto, yo voy a echar que estas rojas que me encantaron, así que vamos a estar a la expectativa, ya los boletos están disponibles. Sí, en tiquetera. Pues muy bien, vamos a hacerle la vida más fácil al público. Como siempre, nosotros les dejamos el QR code aquí en pantalla, esto va a estar excelente, buena música, bien íntimo, así que no se lo pueden perder, muchas gracias por estar con nosotros. Éxito, gracias a todos, vaya muy bien. Mucho éxito, bueno, ahora seguimos con más. Si eres pequeño, mediano comerciante y estás pensando en qué llevar a tu próxima exhibición, tienes dudas, preguntas, tengo la empresa perfecta para contestarlas y guiarte, me encuentro en Roca Displays y hoy conocí a su propietario, David Roca, ¿cómo estás David? Todo muy bien y tú Estefania? Muy bien, contenta de estar aquí, de conocer un poquito más de la historia de Roca Displays que ya llevan años, cuéntame un poco de dónde surge la idea y qué es lo que ofrecen. Claro que sí, en el 2013 comenzamos a ofrecer servicio de alquiler de exhibidores y consultoría para compañías que se presentaban en eventos corporativos y más adelante fusionamos con venta de productos, principalmente portátiles para promociones. Nosotros tenemos un proceso de descubrimiento sobre las necesidades que tienen los clientes y entonces cuando tenemos un cliente nuevo que llega, primero comenzamos a hacerle preguntas para descubrir en realidad cuál es la necesidad, con qué frecuencia para poderle ofrecer las soluciones que más convenientes sean para ellos y que pierdan un poquito el miedo de quizás hacerse de unos productos que de primera instancia parecen muy profesionales pero en realidad les ayudan a mejorar su imagen. Y un producto que los va a hacer resaltar dentro de todas las otras ofertas que están por ahí corriendo en la industria. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Nosotros continuamos con ustedes en Los Estudios. ¿De cuánto ha sido tu compra más cara? Hoy hablamos de una compra muy peculiar de miles de dólares pero eso será a regreso de Primetime. ya estamos de regreso en Primetime y bueno, ¿cuánto es lo más que tú gastarías en zapatos? Bueno, al parecer hay gente que no escatima así que es precisamente por eso que te lo contamos en el tema Primetime de hoy. El exponente urbano Eladio Carrión se fue de compras con Joe La Pluma de la revista digital Complex en la tienda Stadium en Nueva York. Esta compra no fue una cualquiera, fue específicamente de tenis de marca en la que gastó 47 mil 715 dólares con 56 centavos. Esta cifra no solo rompió récord en la tienda también llamó la atención por su compromiso. En lugar de comprar los tenis para su uso personal Eladio Carrión ha decidido destinar esta suma para apoyar a los atletas olímpicos puertorriqueños. Este gesto conmovió a muchos y fue un reflejo del compromiso que tiene el artista con su isla y su deseo de apoyar a aquellos que buscan destacarse en el ámbito deportivo. ¿Qué piensas de este gran gesto? ¿Cuánto? 47 mil dólares oye, o sea, yo no puedo hablar de lo que no tengo pero si los tuvieses quizás no gastaría tanto en eso. Oye, pero me parece un acto muy bonito creo que estamos viendo su compromiso con los atletas de Puerto Rico no solamente con los tenis sino que, oye, si mal no recuerdo y me corrijo si estoy en lo equivocado, él había dicho que él iba a match lo que el gobierno le da a nuestros medallistas así que oye, él estaba muy comprometido con nuestros atletas. Bueno, yo tengo entendido que él fue atleta y entonces obviamente por eso tiene esa preocupación genuina y seria obviamente lo vivió y entonces vemos que el comité olímpico pues dentro de todo tiene sus problemas cuando estaba fíjate cuando estuvo ahí Beniel Beniel trabajaba eso de una manera muy particular porque buscaba muchas dudas de afuera y esto que hace el adiós que obviamente una figura pública muy querida de la música pues yo creo que también hace que las demás se pongan para su número y pero si 47 mil dólares bueno, si es para repartirlo entre los muchachos pues bueno, está bien. Conozco artistas que lo hacen para ellos nada más así que bueno, por lo menos si es para dar gasta un poquito más el adiós no pasa nada guarda tanto tenis yo no tengo espacio para guardar pero yo creo que eso esos aletas van a estar muy contentos solamente con tú saber y pensar que el adiós Carrión me regaló un par de tenis a mí estoy segura que aparte del desempeño espectacular que todos tuvieron en París se deben de sentir orgullosos oye, alguien les está reconociendo su trabajo y ojalá y sigan metiéndole y por más de esto porque la realidad es que es una una causa muy bonita y bien merecida la realidad es que trajeran o no trajeran medallas merecen el aplauso por simplemente dejar de ser ellos y ser Puerto Rico porque la disciplina bueno, tú estuviste allá tú sabes y muchas veces nos enfocamos en solamente lo que pasa en el momento de llegar a las Olimpiadas en un minuto de carrera en 46 segundos en esa salida del bloque pero oye para tú cualificar para las Olimpiadas se llevan muchos años de disciplina de entrenamiento y eliminatorios también porque tienes que trabajar con llevar los mejores del mundo muchas competencias que van a hacer estar en un grupo elite de deporte hablando pero privadamente tú hubieras gastado 47 mil pesos ¿dónde, dónde? ¿te tienes que comprar otro apartamento para guardar tantos zapatos? o sea, si fueran para ti todos no existe la posibilidad yo lo que tengo abuelita siempre decía tú lo que tienes son dos pies o sea, no hay me gustan y está chévere y todo pero yo creo que lo gastaría en otras cosas sí, yo también en viaje en viaje en experiencia yo soy time experiencia yo creo que es más divertido time experiencias y comida muy bien estamos todos en la misma página pero bueno la página que ustedes no se pueden perder es la de nuestras redes sociales manténgase conectadito con nosotros a través de las mismas allá nos consiguen como Primetime ABC y bueno hasta aquí hemos llegado se fue rapidito el show de hoy pero miren será hasta mañana buenas noches un saludo y un saludo y un saludo